Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora le presento las primeras planas de los periódicos más importantes de circulación nacional en nuestro país. Comenzamos con Excelsior, el periódico de la vida nacional que esta mañana en su nota de 8 nos dice Superpeso brilla a escala global, octava divisa más operada en el mundo. Transacciones con la moneda mexicana ascienden a más de 135 mil millones de dólares diarios, revela una encuesta internacional. En la fotografía de portada vemos la estampa en el saludo oficial entre el presidente de México y el representante de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Esto el día ayer durante la gira del presidente mexicano allá en la ciudad de Nueva York. Ayer el presidente conversó sobre los desafíos mundiales que representan los conflictos en Siria, Irak y la Franja de Gaza y para fortalecer la relación de México con este organismo internacional. Por cierto, el mandatario mexicano también recibió ayer el premio ciudadano global que otorga el Atlantic Council allá en Nueva York. Vamos a ver qué dice esta mañana El Universal, el gran diario de México. En su nota de 8 dice Gastan diputados en cantinas y spa. Comisiones especiales le cuestan al erario cerca de 60 millones de pesos nada más en 24 meses. Justifican el uso del presupuesto asignado con facturas en este tipo de lugares y a través de este tipo de servicios. Dice El Universal que hay 35 comisiones especiales en la Cámara de Diputados y 19 mil 491 pesos facturaron nada más en un restaurante de lujo los diputados mexicanos. En la fotografía de portada esta mañana El Universal nos presenta una secuencia fotográfica que nos da cuenta del vivir y el acontecer diario de los líderes sindicales. En la fotografía de la izquierda vemos a diversas mujeres que circulan alrededor de un vehículo de lujo. Esto a decir de El Universal se ha convertido en un ritual a propósito de la salida de las instalaciones del sindicato de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad a bordo de su automóvil de más de dos millones de pesos. Dice El Universal se trata del dirigente del gremio Víctor Fuentes del Villar que es esperado por decenas de personas, especialmente mujeres, para pedirle empleo o algún tipo de ayuda. Como lo dicen las pancartas que obran ahí en la fotografía de esta mañana del diario El Universal. Vamos a ver qué dice esta mañana El Reforma Corazón de México. En su nota de 8 dice Dan al Distrito Federal alcaldías y su constitución. Acuerdan en Senado, asamblea constituyente para el próximo año. Pasarán delegaciones de ser unipersonales a ser integradas por entre 7 y 12 concejales. Existe la presunción de que estos podrían ser escogidos por la sociedad aquí en la Ciudad de México. En la fotografía de portada esta mañana el diario Reforma nos muestra un aspecto de la multitudinaria marcha que el día de ayer se registró en los Estados Unidos y en diversas partes del mundo. Está en contra del cambio climático. Esta imagen corresponde al evento social ocurrido allá en Nueva York, donde más de 300 mil personas marcharon en esa ciudad contra el calentamiento global previo a la cumbre climática de la ONU. Unos 150 países, entre ellos México, se unieron a este tipo de protestas. En otra fotografía esta mañana el diario Reforma nos muestra los estragos que causaron las lluvias el día de ayer aquí en la Ciudad de México. Las precipitaciones afectaron a las delegaciones Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Coyoacán. En la Benito Juárez, donde corresponde esta imagen, un árbol cayó sobre un vehículo y los vecinos de esa zona se quedaron varias horas sin luz. Vamos a ver qué dice esta mañana el diario La Jornada en su nota de 8. Crece la moda de cortarse la piel entre adolescentes, el cutting, reflejo social ante la violencia y el estrés. Tema poco explorado porque se esconde bajo la ropa, dice un especialista. Estos jóvenes utilizan tijeras, un compás o la punta de una pluma para liberarse, entre comillas, la jornada. Se duplicó la demanda de atención a estos casos en servicios de salud. En la fotografía de la contraportada, vemos en este momento una imagen aérea del aspecto que guarda estos días la zona turística de Los Cabos, Baja California. Pero la jornada dice, listo plan financiero para rehabilitar Los Cabos. Vamos a ver qué dice esta mañana el diario Milenio para terminar con los titulares de este lunes. Opacidad en 50% de los programas sociales estatales, dice Milenio. Operan las 32 entidades, 1,927 programas de este tipo. Incertidumbre en presupuestos y sobre todo en los beneficiarios. Esto propicia corrupción, uso electoral de recursos, desvíos y tantas cosas más, sugiere Milenio. Esto en los principales titulares en esta mañana de lunes, lunes 22 de septiembre. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.